Lucero Si me vas a dejar sin oportunidad Hazlo poco ya Por no saber jamás Lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importaba Nuestra forma de amar Solo diría hoy Solo diría hoy Yo no pienso seguir Solo sufriendo aquí Pues te vas a ver Y volar y volar Sin viendo morirte Porque tenía que pasar así Y pasarme a mí Y volar y volar Sin viendo caer Debes de tenerte Y luego perderte Y volar y volar Si me vas a dejar Sin oportunidad Hazlo pronto ya Hazlo pronto ya Por no saber jamás Lo que tanto se da Pues te vas a volar Si no te importaba Nuestra forma de amar Solo diría hoy Solo diría hoy Solo diría hoy Yo no pienso seguir Solo sufriendo aquí Debes de tenerte Debes de tenerte Y luego perderte Volar y volar Yo 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 Y para qué tanto Toma ese final de cuentas, no ibas a dejar Gracias por ver el video